La moción que presenta a Pleno en esta ocasión, en este mes de enero Izquierda Unida, trata de un problema que va a mejorar, entendemos, la calidad de vida y también mejorar ambientalmente esta ciudad. Hay una reclamación histórica que es la unión física personalmente y en bici desde Poniente Norte a Poniente Sur. Esa joroba de olivos borrachos como la conocemos que tiene que ver con la A431 y que el plan de la bicicleta, planteado en el periodo que Izquierda Unida estuvo compartiendo gobierno en la Junta de Andalucía, solucionaba. Se trata de rescatar, de instar a la Junta que rescate ese proyecto justo en ese tramo y se haga una adenda a ese viaducto de tal manera que se pueda un voladizo en el que pueda haber una pasarela peatonal y también una pasarela para las bicis. Y que además esté entoldada porque, como sabemos, es un tramo largo que soporta en verano unas temperaturas de 40 grados. La gente que pasa por ahí es mucha, como todo el mundo sabe. Y como digo, es una reclamación histórica, tanto del Consejo de Poniente Norte como del Consejo de Poniente Sur, que serían los dos nudos que se unirían. Pero en cualquier caso, mejora la calidad de vida de toda la ciudad. Y de eso se trata. La hemos hecho además con la colaboración de los dos consejos y de las asociaciones de vecinos especialmente afectadas, que desde luego están muy contentos de que se lleve esta reclamación a pleno para que la Junta de Andalucía haga esa inversión. Gracias. 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 Gracias.